Buenas noches, llegó el momento de tu participación en la pregunta sobre la cancha de esta noche. Ponte en contacto con nosotros y dinos, tras la pobre productividad de 18 puntos disputados, solo rescatados 3, ¿apostarías por la continuidad de Alfredo Tena como técnico de Monarcas Morelia? Esta es la pregunta sobre la cancha. Llegó el momento de ponerte en contacto con lo mejor del deporte. Bienvenido. Estas son las breves deportivas. En Sobre la Cancha. El domingo 22 de febrero se llevará a cabo en Morelia la quinta edición de la carrera Corre con Alma. Este es un evento que organiza el patronato de la Casa Mank para niños y niñas con cáncer y que tiene como objetivo principal el de recaudar fondos para apoyar el tratamiento de los pequeñitos que padecen esta enfermedad. El recorrido comprende 5 y 10 kilómetros con salida en el Estadio Venustiano Carranza, rumbo al Templo de la Merced y de regreso hacia la avenida Enrique Ramírez para retornar al punto de partida en el estadio. Fueron los mejores momentos deportivos en las breves deportivas en Sobre la Cancha.